Llegamos a Munich, cansadísimos, estresados, no sé por qué, pero cansadísimos, estresados, llegamos y mi esposo me dice, no llegó la maleta. Yo en ese momento dije, ¿cómo que no? Pucha. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Bueno, me ven con cara de medio dormida porque me acabo de levantar hace poquito. Tengo que hacer algunas cosas ya que estamos nuevamente en casa. Gracias a Dios llegamos con bien. El viaje no fue molestoso para nada hasta llegar a Munich. En Munich nos enteramos de que una maleta se había perdido. Lo perdieron, no sé, parece que ha habido como un pequeño problema en Madrid. Así que la maleta se perdió. Estaba un poco estresada, molesta, porque justo ya después de estar en casa, al día siguiente voy haciendo memoria, todo. Y hablando con mi esposo me doy cuenta que había dejado mi anillo de oro junto con los dijes de oro que mi mamá le había regalado a sus nietas con sus iniciales. Me doy cuenta que estaban en la maleta. Yo los coloqué allí porque no sabía cuánto me van a cobrar de impuestos si es que me decían algo en el aeropuerto. Yo dije, no, mejor lo dejo aquí, no, no vaya a ser que me cobren demasiado. Y bueno, por pensar así, la cosa es que me voy dando cuenta de que ellos no se hacen responsables de cosas valiosas en una maleta que va en el equipaje, una maleta de 23 kilos. Y yo le digo, ¿cómo que no? No, no se hacen responsables. Por ese motivo, ese tipo de cosas de valores, como joyas de oro y qué sé yo, tienen que llevarse en la maleta de mano, o sea, en la mano, ¿no? Cerca de donde te puedas quitártelo y todo. Pero bueno, gracias a Dios, llegó mi maleta ayer en la mañana, ya justo el sábado. Yo llegué el viernes en la noche. El sábado por la mañana, no, mediodía o en la tardecita creo, ya no me acuerdo porque no estoy con los horarios, ahorita estoy confundida. Este, me llega mensajes raros de Iberia, así, ¿no? Yo dije, ay, ya, ya está en proceso. No he podido llamar porque eso solito iba a venir. Y al día siguiente, domingo por la mañana, me llaman, pero este celular no sé qué tiene, que no me agarró la llamada, no lo vi, solo me llegó como llamada perdida. Y dije, qué raro, entonces han llamado, intenté llamar, no contestaba. Y eso de las, entre las dos, cuatro de la tarde, me llega la maleta. Un domingo, un señor lo trajo, nos hizo firmar, y todo llegó muy bien, las cosas de mi prima, de mi amiga, el vestido de mi hija que era nuevo, mi anillo con las, yo los dije, todo estaba bien. Tal y como estaba, estaban mis cosas. No, no me acuerdo exactamente, pero es tal y como lo estaba. O sea, se notaba de que no lo habían abierto. Y aparte porque yo en mis maletas le había puesto una cosita que cerré las manillas de la maleta para que no lo abran, y estaba tal igual. Así que contentísima todo, mi prima también, porque ella era, su encargo de su mamá, que yo le traje, todo estaba allí, entonces me daba un poco de penile también, ¿no? Entonces, pero bueno, yo estaba más también preocupada por el anillo, porque de verdad, si se perdía, yo no se hacían cargo, ya era culpa mía. Bueno, empezando esta historia larga de cuando llegué a Perú, yo les digo una cosa, creo que nuevamente han empezado las protestas, así que hay que tener mucho cuidado, preferible quedarse en Lima, donde sus familiares, para que ustedes no corran ningún tipo de riesgo, estaba muy fuerte en el tiempo que yo fui. Y bueno, me acuerdo mucho que yo quise esperar en Lima unos días hasta que pase la situación, pero la situación era tan, o sea, no era tan segura, y en ese momento cuando yo llego a Perú, todo súper bien, mi prima y mi primo me dan una idea de venirme a Nazca con un carro privado, tenía que pagar un dinero, pero un carro privado de su primo, ¿no? Entonces me acuerdo que yo dije, ya, vamos, pero estás segura que está bien, no, sí, va a ser ese camino, pero no te preocupes, vas a ir en el día para que no seas en la noche y no sé qué más. Entonces yo, la verdad, por desesperada de salir de Lima, porque en primer lugar, mi doctora Ivonne es una persona que tiene trabajo todos los días y no la voy a poner, pues, a cocinar para mí, y peor aún, no voy a estar usando su cocina ni todas esas cosas. El gasto de comida, el gasto de estadía en Lima, entonces como que no, 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 o sea, yo estaba en su casa, claro, pero iba a hacer gasto de todas maneras en comida, de aquí para allá, almuerzo y cena, ¿no? Y todo está súper, súper, súper caro en el Perú. Entonces, este, yo me acuerdo mucho que dije, no, vámonos, vamos, mi esposa también me dijo, no, vámonos, agarremos esto. Fuimos todos súper bien, de verdad, hasta un cierto punto antes de entrar a Ica. Nosotros llegamos en Ica y nos desviamos a este lugar por donde pasaban muchas personas de La Pampa, pero el chico no tenía experiencia de pasar por allí. En cambio, mi primo y mi otro tío sí ya habían tenido experiencias porque ellos son camioneros y pasaban y sabían por dónde ir para no estar pasando por puro hueco. Nosotros pasamos de verdad muy estresante ese camino. El chico no tenía la cura porque no sabía de eso y nosotros estábamos con que, ay, no, ¿dónde nos hemos metido? Había mucha gente, así que no, no, en ningún momento hemos corrido peligro de que nos roben o suceda algo porque en sí había tanta, tanta gente que estaba pasando. Todos estábamos pasando de día, pero hubo un tramo donde unos camiones creo no podían pasar. Era muy estrecho el camino. Y nos quedamos varados como siete horas. Mira, yo me hago un viaje de Lima a Nazca de ocho horas máximo. Yo me hice un viaje de Lima a Nazca de más de un día. Me quedé varada siete horas en la noche en La Pampa sin ningún tipo de conexión. La gente pagó todos sus carros porque no había para dónde ir. Yo no tenía tanto miedo, ya, porque, como les digo, había mucha gente que estaba alrededor mío. Yo no es que estaba sola en un lado, no, no, no. Todos estábamos acompañados. No escuché tampoco de nadie que le robaron o gritaron nada, ya. Mis hijas, yo todo el tiempo con ellas para arriba y para abajo. Mi esposo ayudaba a bajar al chico a veces y todo. En ese momento mis hijas pasaron todo el camino dormidas, pero muy estresantes. Yo dije, no, ¿qué he hecho? O sea, fue una responsabilidad un poco por parte de mí y de mi esposo. Entonces, este, pero ya estaba hecha la situación y estábamos en sí, aún así, a una mínima de 20 minutos de llegar a la otra zona de Ica donde sí se podía pasar. Tranquilamente, sin ningún problema de protestantes. Pero fue estos camiones, no sé qué cosa era en sí, que no nos dejaban pasar. Ya cuando el señor dijo, no, vámonos de aquí, porque si no, nunca vamos a salir, comenzaron a pasar todos los carros. Y en ese momento llega mi tío, mi primo, que ya lo estaba llegando a odiar porque decía, ¿por qué recomienda? Yo digo, ¿por qué recomienda si no sabe el primo? El primo sí era chofer, pero de carretera también, pero nunca había tenido esta experiencia en esta pampa. La cosa es que en ese momento, ¿qué pasó? Nos fueron a rescatar porque como no teníamos cómo conectarnos, que había empezado de todo. Mi mamá estaba mal, llorando, porque diciendo, o sea, ¿cómo estarán mis nietas? ¿Qué esto que el otro? Yo no tenía cómo comunicarme, nadie tenía señal. La cosa es que llegamos con bien, nos rescataron de allí, ya después pasamos del tramo ese y me acuerdo que yo salí, creo, a la una de la tarde de Lima del día sábado y llegué a las nueve de la mañana del día domingo a Nazca. Un día, o sea, ay no, yo les juro que la peor experiencia que tuve, el chico no tenía la culpa, obvio, pero de alguna u otra manera lo hizo bien, ¿ok? Mi primo sí no pensó bien que él es un chofer de, él no es chofer de camión y es chofer de carro más chico, ¿no? Y no ha tenido nunca experiencia en este tipo de pampas, en carreteras sí, porque manejaba súper bien el chico, entonces y rápido también, ¿no? Pero lamentablemente pasó eso, fue una responsabilidad de nuestra parte de todas maneras, por eso no se los recomiendo y después a los dos días, creo, fue el martes o miércoles, yo creo que llegamos el domingo, martes o miércoles, creo, habían abierto el tramo y todo súper bien, pero no se sabía, no, todo estaba tan incierto que no se sabía cómo iban a seguir las cosas. Ese fue nuestro camino para Perú, perdón, para Nazca, muy estresante, de verdad, pero, un ratito, pero bueno, la cosa es que mi esposo y yo ya sabemos, de todas maneras, nosotros esto del viaje, por si acaso, ya lo habíamos planeado con anticipación, esto de las protestas vino, creo, un par de semanas antes de viajar, no es que nosotros hayamos sido tan irresponsables, no, 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 la responsabilidad fue tomar esa opción porque se presentó, porque era alguien conocido, el primo del primo, entonces como que nosotros nos atrevimos a eso e incluso también nosotros aceptamos porque ya habían dicho que la carretera estaba abierta, por si acaso, porque dicen que había momentos en que sí abrían las carreteras y por eso te habíamos aceptado también más, porque dijimos, ah, ya, pues ya han abierto, entonces vamos, vamos, la cosa es que fue así, pero lamentablemente no nos salió muy bien, como les digo, no corrimos en ningún momento, en ningún peligro de nada, llegamos con bien, nos fueron a rescatar por ese tramo que nos habíamos quedado y yo ya me quedé más tranquila y mi esposo pues también, ya regresando aquí porque después de haber pasado unas bonitas vacaciones porque en todo cabe de que pasamos unas bonitas vacaciones con mi mamá, con mis familiares, yo en mi ciudad, Nazca, siempre estoy allí, tuve que cancelar mi viaje a Arequipa, todo, no pude ver a mi abuela, no pude ver a mis amigas de colegio, pero bueno, lamentablemente ya no pude hacer también otros viajes a excepción de Lomas que a mí me gusta estar allí, a mi esposa le encanta, entonces nos fuimos allá, pasamos un día bonito allí en la playa con mis hijas, con mis tías y mi mamá, luego de eso ya regresando aquí a Alemania, pues de todos los compras aquí, no, informándonos, informándonos y justo salen en el noticiero de que estaban haciendo protesta, como tipo protesta en el aeropuerto, mi esposo dice que se le da un infarto, de verdad, ¿qué había pasado? ¿qué había sucedido? de que creo que esta empresa, una empresa no sé, una aerolínea había caído en bancarrota, y estaban haciendo protestas, pues los pasajeros, gracias a Dios no era nada de protesta, de huelga, ni nada de esas cosas, pero bueno, ya se le pasó el susto a mi esposo, así que todos los días informándonos, de si estaba pasando algo, y este, pasamos súper tranquilos, llegamos bien, casi puntuales, al Javier Prado, con el Cruz del Sur, que siempre, siempre tomó el Cruz del Sur, entonces, me fui todo, llegué con bien a la casa de mi psicóloga y amiga, estuve con ella desde la mañana hasta la tarde, que nos recogieron, pues para llevarnos al aeropuerto, súper bien, la verdad, todo tranquilo, todo súper bien, mi hija llegara a Lima, la menor se me enfermó, se le solstó el estómago, ya está mejor, ya, ya está mucho mejor, este, pero estamos con el cambio de horario, no nos hemos acostumbrado aún, ok, pero bueno, en Lima ya todo, todo súper bien, pero hubo como que un problemita, porque, no sé, a pesar de que nos habíamos ido a chequear casi temprano, no nos pusieron con los asientos, juntos de Lima a Madrid, si no me equivoco, así que, no sé qué pasó todo, la cosa es que todo bien salimos todo, y llegamos a, no, de Madrid a Lima fue, bueno, la cosa es que en cuestión de los asientos nos ponieron, este, uno de, de los dos aviones nos pusieron un poquito separados, ok, los tres, tres juntos, juntos y uno separado, ya, a unos dos, tres, cuatro asientos, entonces, como que a nosotros no nos gustaba eso, porque siempre nos han puesto lo más juntos posible, ya, entonces, es que, bueno, dejamos todo súper bien, llegamos a Madrid, todo en Madrid, este, hicimos, este, un cambio a un avión que no se tomaba por la manga, donde uno pasa para abordar el avión, si no sale de la puerta y se va como un bus hasta el avión y aborda por fuera, la cosa es que tomamos ese avión pequeño, aunque el avión pequeño que tomamos de Munich a Madrid, cuando fuimos a Perú, era más pequeño, este era más grande, la cosa es que fuimos todo y, 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 normal, llegamos a Munich cansadísimos, estresados, no sé por qué, pero cansadísimos, estresados, llegamos y mi esposo me dice, no llegó la maleta, yo en ese momento dije, ¿cómo que no? Pucha, lo único que dijeron señores, no sabemos decirle nada, tiene que ir a este lugar, hacer la queja y punto, fuimos, justo había una alemana con su bebé, que venía de Chile, después había un peruano que venía de Madrid, no de Perú, y comenzamos a hacer la queja, lo único que nos dijo la señora, saben que ustedes tienen que llenar este formulario, y de tres a cuatro días, la maleta va a estar en su casa, y yo le digo, ¿qué pasa en caso no esté? No creo señora, sí va a estar, me dijo, bueno, ¿trabaja los domingos? No, porque nosotros llegamos el viernes en la noche, porque quise ver qué días no trabajan, porque acá no se cuentan los días que no trabajan, entonces la cosa es que yo agarré, dije, perfecto, llegué a mi casa pues estresada, todo, y al día siguiente con mi esposo me dice, ¿sabes qué? Todos vamos a ver esto de las maletas, tienes que acordarte lo que vi, pero no me acuerdo, pues de todo Wolfgang, de todo, lo miren, no sé las cosas principales, las cosas grandes, por lo que he visto en mis otras maletas, ¿no? Y bueno, la cosa es que, yo estaba muy estresada, dije, ¿y ahora? Y lo de mis anillos, todos los de oro, y dije, no, no, ay no, no, estaba pucha mal, luego en la tarde comenzó a llevarnos estos mensajes, poco a poco, nosotros creo que ya, creo que ya lo he encontrado, le dije a mi prima también, creo que ya vienen tus cosas, la cosa es que al momento de, disculpen que estoy con mis hijas aquí, la cosa es que en ese momento agarré y dije, ok, perfecto, me puse a hacer idea de qué era, qué no era, todo, al día siguiente me llegó la llamada del domingo, todo, y en la tarde llegó mi maleta, así que estoy muy contenta, este, de que de verdad haya llegado mis cosas, todo, en general, mis anillos, todo, 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 estoy contenta por eso, y ya estoy más tranquila, bueno mi gente, los dejo aquí, muchísimas gracias por estar conmigo, para los que acaban de llegar, sean bienvenidos, gracias por su apoyo, recuerden darle like, si te gustó el video, compartir, comentar, para poder crecer en esta, nuestra familia, y a los que siempre me siguen, muchísimas gracias por su confianza, los quiero mucho, que tengan una bonita semana, chao,